Un molcajete de piedra cuesta entre 150 y 250 pesos y a don Juan Ramón Martínez labrarlo le lleva en promedio tres horas, aunque dice que al día termina completamente entre dos y tres. Yo aquí los doy desde 150 pesos, 200, 250 que son los más vendibles, ya más grande como el de taquero es muy raro que lo encarguen. ¿Cómo qué diámetro tiene un molcajete grande y qué diámetro tiene uno normal? En pulgadas está de 8, de 10 y ya el otro sí es como de 12 el grande. Además de los molcajetes, Ramón Martínez también fabrica metates, figuras diversas y prepara la piedra para recubrimiento de construcciones. Como esa se labra, esa ya se la vende uno como para muros, para recubrir, hacer bardas, muros, o como enchape se llama, como enchape de algún muro. Pues eso más que nada también, o sea, la piedra labrada a mano, que se le da una cara y ya la usa uno para fachadas de casas. Sobre el origen de la principal materia prima que es la piedra, don Ramón detalló que de manera personal la busca principalmente en ríos y laderas, incluso la recoge de las faldas del volcán de fuego. Algunas de los parceleros nos vamos, ahí la escogemos, ya pagamos un volteo, nos la traemos, a veces vamos al río, como pueden mirar esas que están ahí, y así, más buscamos la que nos sirva. Un potrero, parte del volcán, pues parte para acá, para arriba. Para don Ramón, escoger la piedra es un elemento fundamental para garantizar la calidad de lo que fabrica. Más que nada que se deje trabajar y que esté buena para el molcajete, para hacer que salga un buen chile, un buen chile ahí, o el metate igual que esté bueno. El color no importa, lo que importa es que esté buena, que tenga calidad. ¿Y qué significa calidad? Pues que esté buena, o sea, que sirva, porque no vas a meter una piedra blandita, porosa, que suelte arena para la hora de hacer la salsa o el chile. ¿Y cómo elabora don Ramón un molcajete? La rompo primero, ya de ahí la emparejo y la voy trazando con una escuadrita y ahí le miro, pues la voy ubicando las patas, que salgan bien, que no salgan chuecas, que se mire lo mejor que se pueda. ¿Qué herramientas usa para fabricar un molcajete? Un cincel, marro, y me ayudo a marcar con un disco, y a la antigüita ahí le saco, lo rodeo con un alambre recocido. Entre dos y tres kilos pesa un molcajete terminado, que incluye, por supuesto, su respectiva mano. Si es piedra de río y si es piedra un poco más liviana, algún kilo y medio. Aunque la producción es constante, las ventas no son igual. Dice don Ramón que han bajado un poco durante este año. No obstante, mantiene la expectativa de una recuperación durante el próximo periodo vacacional, pues tiene la experiencia de años anteriores, en que los turistas visitantes de Comala aprovechan el viaje y continúan su recorrido hacia Cofradía de Xuchitlán. Por lo que siguiendo al norte por esta carretera, hacen una escala al pasar por su negocio y adquieren un molcajete.